En esta oportunidad nos encontramos en el Cine Plaza. Hemos venido a disfrutar la obra de Teatro El Cielo de Nani con la comunidad de La Quebrada, los cerrillos y los barrios aledaños. Esto se enmarca en el programa Recrearte que llevamos a cabo desde la Municipalidad de Goy Cruz a lo largo del año con las comunidades tanto de la zona este como oeste del departamento. Y esto fue una buena idea para muchísimos chicos que no tienen la oportunidad a veces de venir a un teatro a ver estas obras. Así que fue una hermosa experiencia. Es un desafío poder darle la oportunidad a aquellos chicos que día a día les cuesta la realidad que viven y necesitamos que cumplan su papel de niños, que tengan alegría, que tengan diversión, que no se vulneren sus derechos y sobre todo que tengan la posibilidad de disfrutar, de divertirse y de sentirse lo que son, niños. Para eso trabajamos en la Municipalidad de Goy Cruz. ¡Gracias, Municipalidad!